Hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Fortnite Battle Royale Y hoy os traigo la segunda parte de la serie de Cómo caliento yo en Fortnite, cómo practico yo en Fortnite Así que si os mola la serie, dejadle un buen like Dale a la campanita, suscribíos, seguidme en MrDake Subo vídeo más o menos a diario, una vez de la semana Cuando me viene en gana, cuando no me viene en gana no lo subo Pero si queréis que suba más contenido, pues ya sabéis Con un comentario, decidme algo, seguidme ahí en Twitch Seguidme en Twitter, seguidme donde os dé la gana Así que os traigo hoy la segunda parte con el nivel 2 Y así lo vamos acumulando Por cierto, dejaré todo el código del mapa en la descripción Etcétera, etcétera, ya me diréis los tiempos que hacéis vosotros En vuestra región, si me seguís de fuera Y me olvidé de la intro Aquí he vuelto, ya tengo el nivel 2 Como podéis ver, el reset, espero que no me pase como la otra vez Y nada, ya sabéis, yo pues este es un poquito más... Es un poquito más complicado, quizás Pero si lo haces bien y ni otra atrapas como yo, me cago en la leche Este ya tiene las rampitas con el Eddy, tal Estoy hoy manquito, eh Hacía tiempo que no jugaba al Fortnite Doble edits, que los podéis hacer así Estos son con escalera Que si, pues no la ponéis, pues no la ponéis Si queréis, saltad directamente Estos son triple edits Estos, bueno, hay que hacerlo Estos son triple edits con escalera Y luego pues ya edits de subida Con noventas de cono Voy haciendo así, no un poquito Ya sabéis que uso el cuádruple bin Que lo podéis ver en el canal Cómo configurarte el cuádruple bin Si no os podéis pasar por los directos Y decirme, oye, era que Que quiero ponerme el cuádruple bin Explícame Y yo encantado os lo enseñaré Esto es triple edit, ¿no? Con shoot No os olvidéis que si falláis Hay que volverlo a hacer, eh Si queréis, yo que sé Una subida de vídeo De cuáles son mis sensibilidades Uy, que blanco se ha puesto esto De repente Estos bots son un poquito más agresivos Pero se trata de Ponerles eso Adelante y listo Y aquí tenéis el tiro que se ha llevado ese Aquí le he liado Ponéis el conito Ponéis la rampita Lo que os vaya bien Como si queréis hacerlo así Para ganar un poquito de tiempo A veces cuando yo me trago Pues hago la trampa, ¿sabes? No te voy a mentir Por ejemplo Si quieres hacerlo con el pico Pues lo haces con el pico Yo si saco el pico Normalmente pongo el cono Por así Por el tema de que se pone antes Y tal Si no, lo podéis hacer así Reseteáis Reseteáis por aquí Y le pegáis el tiro Para pillar siempre el right hand pick Ya sabéis Me meto por aquí Unos cuantos edits Este si no me equivoco Ya tiene sidejumps Lo cual Es una cosa que a mí me encanta Aquí ya tienes Tunneling Otra vez Creo que el Segundo y el tercer nivel Son los que más me molan ¿Sabes? Lo único que Como quería ver A ver que te respondíais Porque antes Cuando traía los mapas Os lo currabais mucho Y me dabais todo el follow Y tal Estos me encantan Porque son con el giro Y luego tienes que girar la cámara Antes de confirmar Y Está súper guapo La verdad Estos ya viene chungo Viene con el salto Disparo Rampa Bajadita Y disparo Rampa Bajadita Disparo Rampa Bajadita Este me encanta Igual que este Porque tienes que hacer Un triple edit De bajada Después de un salto lateral Y me parece Que es de lo mejorcito Que puedes sacar Ahí está Ese sería el bueno Y se trataría De hacer así El triple edit Para Uh Esa torre Me ha fallado Me trabé O sea que ya no creo Que consiga el récord De este mapa Que también Vienen siendo unos 5 minutos O algo así Ojalá lo consiga También os lo digo Pero ya con estas Trabadas Es difícil Se trata de mejorar Contra uno mismo Al fin y al cabo Chicos Ya sabéis Pero igualmente Me gusta Grabarme Para que digáis Oye pues Voy a probar También esta rutina Que hace maestro Dake O mister Dake Depende de donde me sigáis Estos ya empiezan A ser un poquito Más complicados Por eso me he callado Mirad Mirad como me he caído Aquí Pero Lo importante es Que cada vez Os salga mejor Intentate esquivar Porque Si tocáis La señal Os pasará Como me ha pasado A mi Y No os olvidéis De Que hay que coger Todas las señales No puede ser Que os dejéis alguna Y hagáis la rata A ver Yo os lo digo Estoy probando A hacerlo así Vale Pero se me hace Un poquillo complicado Y como me daba vergüenza En el vídeo Aunque Ha salido bastante bien Me daba vergüenza Trabarme Uy Y aquí Con los cuádruple Keybind Ya sabéis Que es bastante fácil Pues no hemos llegado A los 5 minutos Una pena La verdad Liada Pero Como podéis ver Más o menos Estamos alrededor De los 5 minutitos Que es lo que suele ser Lo suyo sería Pues bajarlo Si lo hacemos En 3 minutos Este mapa O en 4 Pues estaría genial Esta ha sido La segunda parte De Yo editando Como caliento Y espero que os guste La próxima Será la tercera parte Lo os iré subiendo Así un poquillo Entre los vídeos De Magic Y demás Así que si queréis Más vídeos como este Dejad un buen like Dad a la campanita Suscribíos Seguidme en Twitch Seguidme en Instagram Seguidme en Twitter Y todo eso Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!